Doctor Augusto Barangé es médico veterinario por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con diplomado en veterinaria por el Departamento de Educación en Madrid y una maestría en Medicina Veterinaria por la Universidad de Illinois. Es buzo rescatista certificado por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Estudió acupuntura veterinaria en la Universidad de Bristol, Inglaterra y ha tomado varios cursos que complementan la medicina tradicional china en humanos y animales. El Doctor Augusto nos presentará su Centro de Adiestramiento de Leones Marinos para actividades de rescate marítimo en el mar, ríos y lagos.